No he llevado, ah, ahí está. Tierra enrojada, obvio, rencor, aliento, zanatrofobia. Tronato, ¿no? Tronato. Tronatofobia, perdón. Me puedo llevar llave verde, ¿quién la quiere? No, no, gracias. ¿Seguro? Mira que no me importa, ¿eh? Darosla. Sí, está bien. Si eres el último, por ejemplo, a Silvia ahora mismo no habría venido de perlas esa. Bueno, sí. ¿Dónde estaba? No sé. Igual estaba en una de las salidas. Yo creo que estaba... Bueno, no sabría indicar ahora, pero más o menos en mi mente la tengo localizada. Sí, ok. Me voy a poner para probarla nomás, la habilidad de levantar los palets. Hombre, el killer por lo general... Ah, por cierto, ¿habéis oído lo que van a ponerle a Hillbilly? ¿Y aquí qué? El nerfeo. Van a cambiar al caníbal y a Hillbilly. Un poco la sierra. Y aparte las perks. Estaría bien. Pues, el caníbal, por ejemplo, muerte de Franklin cuando te pega y te tira al objeto. Si no has recogido el objeto, pasará un tiempo, el ente consume el objeto y desaparece. Joder. Eh, barbacua no la iban a tocar y noqueo hacia algo, pero no recuerdo el qué. Y en cuanto a Hillbilly, la habilidad esta de hijo de la luz, que te hace resistente a la ceguera. Te va a volver inmune, totalmente. Es decir, que da igual que te estén ahí cegando, que no te van a cegar. Pues, se van a poner todos hijos de la luz y no van a ir para el lado de la Hillbilly. Ya. Pues sí. Y le han puesto como un calentamiento a la sierra de Hillbilly, que cuando... Si la llevas mucho tiempo ahí encendida, que no... Lo que se suele hacer, que aguantas la sierra ahí sin pegar, cargándola. Cuando haces eso, la sierra se sobrecalienta y se suelta y tienes que volver a cargarla. Ostras, pues eso... Eso está bien. Eso sí, si vas con la sierra en movimiento, puedes darte todas las vueltas que quieras. Yo sé bien que si en Madrid es quiteo, eh. Como no hay baneo, se puede quitarlo tranquilo. No te fíes, Gaby, eh. No, no hay baneo, tío. O sea... Sí, sí. Ayer sería un bug. Te digo que el baneo está por algo. Yo no me la juego. Yo para mí lo sacaron. Imposible. Pero no fue solamente ellos. Son mucha gente más fuerte. A lo mejor fue un bug que había en ese momento porque estaban trasteando con alguna cosilla, pero... A mover las vueltas, sí señor. Bueno... Uff... Mapa de mierda que los hay. Empezamos ya bien. No hemos empezado ya hemos empezado bien. Joder... El mapa favorito de René, macho. Vaya, vaya lagazo. O... Dos lagazos seguidos. Bueno. ¿Veis a la china? Jajaja. A ver qué quiere decir. Enfermera. Ay, enfermera. Que no la se va a usar por el amor de Dios. No es buen mapa para ella, eh. No. No. Mierda. Jajaja. ¿Quién lo sabe usar? Qué buena esa. No necesariamente, a lo mejor Silvia la ha cagado. ¿Eh? Que a lo mejor la has cagado y no sabe usarla. O sea... Sí, sí, no. Pensaba que iba para otro pasillo y supuestamente no me ha encontrado de boca. ¿Para dónde fue Silvia? Para nosotros. Tiene ruina, eh. Sí. Sí, sí. Va por allí, va por allí. ¿Puedes ir a por Silvia, Gaby? Sí. Estoy llegando. Voy a ver si veo la ruina. Tiempo prestado. Corre Silvia. Perfecto. Voy detrás. ¿Dónde estás que te curo? Eh, va para ti. Vale, en la puerta no. No. Me curo yo, si no, no hay problema. Ten cuidado porque esta seguro que tiene vocación, eh. Está conmigo. Sí, está con él. Me pego a 300 metros, pero está conmigo. Ok. No, es que la enfermera tiene mucho alcance. Estoy cerca de ti, Rene. A ver si no tiene barbacoa. Es que la enfermera tiene mucho alcance y yo tengo 300. Este es el mismo application. Claro. Pues cuando sumas todo... Esta es la tuya, Rene. Estamos más cercanos. Tiene barbacoa. Corre, Rene, corre. Joder. No, no, corre, corre. Yo estoy buscando la ruina. Está aquí. Estaba escondido y yo se me vio. Es obvio que me lleva al sotano, hijo. Una gran... ¿Se va a quedar sin ruina en 3, 2, 1, tierra embrujada? No. No, ruina. Creo que ha visto a alguien por ahí. A ver, un momento. Un momento. Una puta. No puedo ir, Gaby, de momento. Aturdida. Está conmigo. Vale. Ah, me... Ahí se ve. Escape un poco. Está campeando un poco por ahí arriba. Bueno, está contigo. Uno. No. No he podido sacarte, Gaby, tío. Tío. Pero... Creo que sigue conmigo, eh. Sí. Creo que sigue conmigo, eh. No. A ver si no tiene vocación. Qué raro si no tiene vocación. La veo. Viene para medio. Vale. Estoy reparando en un pasillo. No es mala, eh. No. Este mapa le va mal, pero... Coño. Pensé que... La oía por la derecha y... Me ha agarrado en el motor. Va para el que se está curando, eh. Sí, para el que está... Ah, bueno, claro. Estáis los dos curándolos. Sí. Yo lo acabo y te saco. Vale. Unos dos curándolos. Unos dos curándolos. Nada. No, no. Tienes... No hay. Bueno, espero que sea secundario. No hayas cosas que puedan usar. Tienes. No hayas cerrado, pero es algo que se ha de ser. ¿Estás de Mori, es verdad? Sí. Vámonos. Eh, no me quedaba claro si tenía vocación. Yo creo que no. Es que yo cuando me estaba curando estaba con otro. Bueno. ¿Qué cuelga es el tuyo, Silvia? ¿Eh? ¿Qué cuelga es si te pilla? Eh, primero, no me habéis sacado, ¿no? Creo que no. Me suena que una. No, es segundo, es segundo. Segundo, sí, sí, segundo. Vale, me meto en taquilla. ¿No te cuelga o qué? No. Me has tirado abajo. Perdón, es que justo me vinieron a hablar. La escucho por aquí, Silvia. Un poco raro, sí. ¿Cómo llevas el recover? Estoy a tope. Vale. A ver si puedo levantarte. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Por aquí. ¿Se va contigo? Creo que sí Sí, sí No lo escucho, sí Esta puta me ha visto Pues nada, voy a hacer un poco de motores Pero vamos No sé si me ha dejado, ¿eh? No Yo llevo toda la bardia corriendo para todas partes Sí, sí A mí me he muerto en el sotano, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí Sí Ah, vale No, pero no sé si me he muerto en el sotano Porque como me queda feco el momento Ah, pensé que te había suicidado Porque te estaba campeando Ah No, 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 no Pero es que me hablaron un momento y tuve que salir por eso Qué pesada eres, señora ¿No ves que tengo yo la audacia al máximo? Ustia, cuidado que te la llevaba casi Sí, bueno, no pasa nada Si reparas ese Lo mismo Sale trampilla No, viene para mí No, tiene vocación, ¿eh? Vale Voy a ver si lo reparo Bueno, me he quedado a la mitad Bueno, justo me estaba curando y ha venido Estaba mirando a mí, ¿eh? Que estaba haciendo el motor Joder, qué pesada Creo que me tiro unas ganas Sí, no Y más ahora lo que se comió un palo Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué? 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 ¿Qué coño ha pasado? Alto bug, amigo ¿Hola? ¿Lol? Está grabado, ¿eh? Sí, sí, sí Tremiendo juego Ah, pues no No tenía vocación, ¿eh? ¿No estaría usando cheats? Ahora que lo pienso No sé, pero... Un poco extraño Nunca me ha pasado esto, ¿eh? Ha sido... Igual se ha bugueado Al salir la trampilla La trampilla Ha salido, pero cerrada, ¿eh? Sí, pero... No lo sé Igual al salir Al... Porque ha sido también muy coincidencia De que yo haya hecho el motor Y a los pocos segundos ¡Pum! No sé Un poco... Extraño Yo... No sé Me huele un poco... Que algo ha tocado él, ¿eh? Es que... Puede ser Es que ha sido muy raro Yo digo... Este está hasta los huevos Ha dicho, vamos a acabar ya ¡Pum! Pero no sé Lo veo muy raro Este para mí está pasando chips Te quedan dos... Te quedan dos... Bueno, dos supervivientes A mí si me colgaba ya Fuera Y demás ¿Para qué? Vamos a ver el perfil Está en privado Esta partida tengo que subirla a YouTube Hombre ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!